capítulo primero de cuentos clásicos del norte segunda serie traducido por carmen torres calderón de pinillos esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox punto o r g introducción a ritt van winkel la historia de ritt van winkel se supone escrita por diedrich nickelboker jocosa creación de irving cuyo nombre se hizo familiar al público como autor de a history of new york esta historia se publicó en 1809 diez años antes de que viera a la luz pública el primer número de sketchbook of joffrey crayon jent este número que contenía la historia de ritt van winkel fue escrito por irving en inglaterra y enviado a américa para su publicación lo mismo que las ediciones sucesivas colocó la escena en caátzquil pero describió el sitio según su fantasía y ajenos informes habiéndolo visitado solamente en 1833 el argumento no es nuevo el cuento de hadas de la bella durmiente en el bosque tiene el mismo tema así como la historia de epaminondas de creta que floreció en la sexta o séptima centuria antes que jesucristo se asegura que epaminondas se quedó dormido en una cueva cuando era muchacho y despertó 57 años después mientras su individuo había continuado su desarrollo normal existe también la leyenda de los siete durmientes de éfeso mártires cristianos emparedados en una cueva que buscaron como refugio y donde se conservaron maravillosamente durante dos siglos entre las historias que tanto abundan en los montes hart de alemania se refiere una de peter claus un cabrero a quien se acercó cierto día un joven que comenzó a seguirle silenciosamente y le condujo a un lugar aislado donde encontró 12 caballeros que jugaban a los bolos sin pronunciar una sola palabra el cabrero vio una cantimplora de vino fragante y bebiéndolo quedó sumergido en profundo sueño que se prolongó durante veinte años la historia relata los incidentes del despertar del cabrero y los cambios que encontró en su aldea a su regreso esta historia publicada con algunas otras en 1800 dio probablemente origen a la de irving quien hace uso casi de idéntico argumento las jocosas adiciones con que ha adornado su relato y la gracia de que todo el cuento está revestido han logrado que la historia de irving suplante en la mente popular a todas las primitivas de este género llegando ritt van winkle a convertirse en un personaje familiar a quien aluden frecuentemente aun personas que jamás han leído la historia de este festivo autor la forma dramática dada posteriormente a este cuento aunque asumiendo sólo los rasgos principales ha contribuido en gran manera a definir la concepción del personaje la historia despierta un sentimiento de curiosidad respecto de la vida futura no muy alejado de aquel que se considera en general como la tendencia del espíritu humano a la inmortalidad individual el nombre de van winkle fue una feliz elección de irving pero no ha sido inventado por él el impresor del sketchbook sin ir más lejos llevaba el mismo nombre el de knickerbocker se encuentra también entre los holandeses pero irving lo ha hecho típico en the author's apology que agregó como prefacio a una nueva edición de la history of new york dice he encontrado que este nombre es una palabra de orden para dar sello familiar a cualquiera cosa destinada al favor del público como las sociedades knickerbocker las compañías de seguros knickerbocker los vapores knickerbocker los omnibus knickerbocker el pan knickerbocker el hielo knickerbocker y hasta los neoyorquinos de origen holandés tienen a gala llamarse genuinos knickerbockers rip van winkle obra póstuma de driedrich knickerbocker el cuento siguiente se encontró entre los papeles del difunto driedrich knickerbocker un viejo caballero de nueva york muy curioso respecto de la historia holandesa de la provincia y de las costumbres de los descendientes de sus primitivos colonos sus investigaciones históricas dirigían se menos a los libros que a los hombres pues que los primeros escaseaban lamentablemente en sus temas favoritos mientras que los viejos vecinos y sobre todo sus mujeres eran riquísimos en aquellas tradiciones y leyendas de valor inapreciable para el verídico historiador así cuando le acontecía tropezar con alguna familia típica holandesa agradablemente guarecida en su alquería de bajo techado a la sombra del frondoso sicomoro mirábala como un pequeño volumen de letra gótica antigua cerrado y abrochado y lo estudiaba y profundizaba con el celo de la polilla el resultado de todas estas investigaciones fue una historia de la provincia durante el dominio holandés publicada hace algunos años la opinión anduvo dividida con respecto del valor literario de esta obra que a decir verdad no vale un ápice más de lo que pudiera su mérito principal estriba en su exactitud algo discutida por cierto en la época de su primera aparición pero que ha quedado después completamente establecida y se admite ahora entre las colecciones históricas como libro de indiscutible autoridad el viejo caballero falleció poco tiempo después de la publicación de esta obra y ahora que está muerto y enterrado no perjudicará mucho a su memoria el declarar que pudo emplear mejor su tiempo en labores de más peso era bastante hábil sin embargo para encaminar su rumbo como mejor le conviniera y aunque de vez en cuando echara un poco de tierra a los ojos de sus prójimos y apenara el espíritu de algunos de sus amigos a quienes profesaba sin embargo gran cariño y estimación sus errores y locuras se recuerdan más bien con pesar que con enojo y se comienza a sospechar que jamás intentó herir ni ofender a nadie mas como quiera que su memoria haya sido apreciada por los críticos continúa amada por mucha gente cuya opinión es digna de tenerse en cuenta como ciertos bizcocheros de oficio que han llegado hasta el punto de imprimir su retrato en los pasteles de año nuevo dándole así ocasión de inmortalizarse casi tan apreciable como la de verse estampado en una medalla de Waterloo o en un penique de la reina Ana Fin de Introducción a Rip Van Finkel de Washington Irving Capítulo 2 de Cuentos clásicos del norte Segunda serie Traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Rip Van Finkel Por Washington Irving Todo aquel que haya remontado el Hudson recordará las montañas Catskill Son una desmembración de la gran familia de los montes Apalachian y se divisan al este del río elevándose con noble majestad y dominando toda la región circunvencina Todos los cambios de tiempo o de estación cada una de las horas del día se manifiestan por medio de alguna variación en las mágicas sombras y aspecto de aquellas montañas consideradas como el más perfecto barómetro por todas las buenas mujeres de la comarca Cuando el tiempo está hermoso y sereno las montañas aparecen revestidas de púrpura y azul destacando sus líneas atrevidas sobre el claro cielo de la tarde Pero algunas veces, aun cuando el horizonte se encuentra despejado se adornan en la cima con una caperuza de vapores grises que se iluminan e irradian como una corona de gloria a los postreros rayos del sol poniente Al pie de estas montañas encantadas puede descubrir el viajero el ligero humo rizado que se eleva de una aldea cuyos tejados de ripia resplandecen entre los árboles cuando los tintes azules de la altura se funden en el fresco verdor del cercano panorama Es una pequeña aldea muy antigua fundada por algunos colonos holandeses en los primeros días de la provincia Allá por los comienzos del gobierno del buen Peter Stuyvesant que en paz descanse y donde se sostenían contra los estragos del tiempo algunas casas de los primitivos pobladores construidas de pequeños ladrillos amarillos importados de Holanda con ventanas de celosía y frontones triangulares rematados en gallos de campanario En aquella misma aldea y en una de las aludidas casas que, a decir verdad, estaba lastimosamente maltratada por los años y por la intemperie vivía hace mucho tiempo, cuando el país era todavía provincia de Gran Bretaña un hombre bueno y sencillo llamado Rip Van Winkle Era descendiente de los Van Winkle que figuraron tan heroicamente en los caballerescos días de Peter de Stuyvesant y le acompañaron durante el sitio del fuerte Cristina Había heredado muy poco, sin embargo, del carácter marcial de sus antecesores Hice ya notar que era un hombre sencillo y de buen corazón Era además vecino atento y marido dócil y gobernado por su mujer A esta última circunstancia se debía probablemente aquella mansedumbre de espíritu que le valió universal popularidad porque los hombres que están bajo la disciplina de arpías en el hogar son los mejor preparados para mostrarse obsequiosos y conciliadores en el exterior Indudablemente su carácter se doblega y vuelve maleable en el horno ardiente de las tribulaciones domésticas y, a decir verdad, una reprimenda de alcoba es más eficaz que todos los sermones del mundo para enseñar las virtudes de la paciencia y longanimidad Una mujer pendenciera puede así, en cierto modo, considerarse una bendición Y a este respecto, Riff van Finkel era tres veces bendito Lo cierto es que era el favorito de todas las comadres de la aldea que, como las demás de su amable sexo, tomaban parte en todas las querellas domésticas y nunca dejaban de censurar a la señora van Finkel siempre que se ocupaban de este asunto en la chismografía de sus reuniones nocturnas Los chicos de la aldea le aclamaban también alegremente cuando se presentaba Tomaba parte en sus diversiones, les fabricaba juguetes les enseñaba a volar cometa y a jugar bolas y les refería largas historias de aparecidos, brujas e indios salvajes Fuera donde quisiese, escabulléndose por la aldea, rodeábale una turba de pilluelos colgándose de sus faldones, encaramándose en sus espaldas y jugándole impunemente mil pasadas y ni un solo perro del vecindario se habría decidido a ladrarle El gran defecto de la índole de Riff era su aversión insuperable a toda clase de labor provechosa No que adoleciera de falta de asiduidad o perseverancia pues se habría sentado a pescar sin un murmullo en una roquea húmeda y armado de una caña larga y pesada como la lanza de un tártaro aun cuando no picara el anzuelo un solo pez en todo el día para alentarle en su faena Podía llevar por largas horas una escopeta al hombro y arrastrarse por selvas y pantanos, por colinas y cañadas para tirar unas cuantas ardillas o palomas silvestres Nunca rehusaba ayudar a sus vecinos aun cuando fuera en la tarea más penosa y era el primero en todas las reuniones de la comarca para desgranar las mazorcas de maíz o construir cercos de piedra Las mujeres de la aldea le ocupaban también para sus correrías o para ciertos trabajillos de poca monta que sus poco amables maridos no querían desempeñar En una palabra, Riff estaba siempre dispuesto a atender a los negocios de cualquiera de preferencia a los propios pues cumplir con sus deberes domésticos o mirar por las necesidades de su granja le era punto menos que imposible Declaraba, en efecto, que resultaba inútil trabajar en su propia alquería Era el más endiablado trozo de terreno en todo el país Cualquier cosa que se emprendiera salía mal allí y saldría siempre, a pesar de sus esfuerzos Los cercos se caían a pedazos continuamente Su vaca se extraviaba o se metía en las coles La mala hierba crecía de seguro más ligero en su finca que en cualquier otra parte Llovía justamente cuando él tenía algo que hacer a campo abierto De manera que si su propiedad se había desmoronado acre por acre hasta que edad reducida a un pequeño trozo de sembrío de maíz y de papas debíase a que era la granja de peores condiciones de toda la comarca Sus chicos andaban tan harapientos y selváticos como si no tuvieran dueño Su hijo, Rip, un rapazuelo vaciado en su mismo molde prometía heredar con los vestidos viejos todas las disposiciones de su padre Veíasele ordinariamente trotando como un potrillo a los talones de su madre ataviado con un par de polainas, de desecho de su padre que con gran dificultad procuraba mantener en el alto sujetándolas con una mano como llevan las señoras elegantes su cola en el mal tiempo Rip van Finkel era sin embargo uno de aquellos felices mortales de disposición fácil y bobalicona que toman el mundo descuidadamente comen con la misma indiferencia pan blanco o pan moreno a condición de evitarse la menor molestia y preferirían morirse de hambre con un penique a trabajar por una libra Si le hubieran dejado vivir a su manera, nada pediría a la vida sumido en beatitud perfecta pero su mujer andaba siempre repiqueteándole los oídos con su incuria, su pereza y la ruina que atraía sobre su familia Mañana, tarde y noche, trabajaba su lengua sin cesar y cada cosa que él decía o hacía provocaba seguramente un torrente de doméstica elocuencia Rip tenía solamente una manera de contestar a estas reprimendas que, en razón del continuo uso, había llegado a convertirse en hábito Encogía los hombros, sacudía la cabeza y levantaba los ojos al cielo sin pronunciar una palabra Esta mímica daba siempre lugar a una nueva andanada de parte de su mujer de modo que se veía constreñido a reunir sus fuerzas y tomar el portante Único recurso que queda, en verdad, al marido maltratado por su mujer El único aliado con que contaba Rip en la familia era su perro, Wolf, lobo Tan maltratado como su amo Pues la señora Van Finkel juzgaba a ambos compañeros de ociosidad y aún miraba a Wolf con malos ojos, considerándole culpable de los frecuentes extravíos de su dueño La verdad es que, bajo todo punto de vista, era Wolf un perro honorable y valeroso como el que más para corretear en los bosques Pero, ¿qué valor puede afrontar el continuo y siempre renovado terror de una lengua de mujer? Apenas entraba Wolf en la casa, decaía su ánimo y con la cola arrastrando por el suelo o enroscada entre las piernas deslizábase con aire de ajusticiado mirando de reojo a la señora Van Finkel y al menor blandir de la dama un palo de escoba o un cucharón volaba a la puerta con quejumbrosa precipitación Las cosas iban de mal en peor para Riff van Finkel a medida que transcurrían los años de matrimonio El carácter desapacible nunca se suaviza con la edad y una lengua afilada es el único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso continuo Por algún tiempo trató de consolarse en sus escapadas fuera de la casa frecuentando una especie de club perpetuo de los sabios, filósofos y otros personajes ociosos del pueblo que celebraba sus sesiones en un banco a la puerta de un pequeño mesón que ostentaba como muestra un rubicundo retrato de su majestad Jorge III Acostumbraban sentarse allí a la sombra durante los largos y soñolientos días de verano repitiendo indolentemente la chismografía del vecindario o relatando inacabables historias sobre cualquier friolera Pero habría representado cualquier capital para los estadistas escuchar las profundas discusiones que a menudo tenían lugar cuando, por casualidad, algún viejo periódico tirado por cualquier transeúnte caía entre sus manos Cuán solemnemente atendían a su contenido conforme iban desentrañándolo el maestro de escuela Derrick van Wummel, docto y vivaracho hombrecillo que no se amedrentaba por la palabra más altisonante del diccionario Y cuán sabiamente deliberaban sobre los acontecimientos públicos algunos meses después de realizados Las opiniones de esta junta se sometían completamente al criterio de Nicolás Béder patriarca de la aldea y propietario del mesón a cuya puerta sentábase de la mañana a la noche cambiando de sitio lo justamente indispensable para evitar el sol y aprovechar la sombra de un gran árbol que allí junto crecía De manera que los vecinos podían decir la hora por sus movimientos con tanta exactitud como por un cuadrante Verdad es que rara vez se le oía hablar pero en cambio fumaba su pipa constantemente Sus admiradores, qué grande hombre carece de ellos le comprendían perfectamente y sabían la manera de interpretar sus opiniones Cuando le disgustaba algo de lo que leía o refería podía observarse que fumaba con vehemencia lanzando frecuentes y furiosas bocanadas pero cuando estaba satisfecho arrancaba suaves y tranquilas inhalaciones emitiendo el humo en nubes plácidas y ligeras y aún algunas veces separando la pipa de sus labios y dejando que el humo fragante se ondulara a la extremidad de su nariz movía gravemente la cabeza en señal de perfecta aprobación Pero aún de esta fortaleza se vio desalojado el infortunado Rip por su agresiva mujer quien atacó repentinamente la paz de la asamblea volviendo polvo a todos sus miembros y ni la augusta persona de Nicolás Beder quedó a salvo de la atrevida lengua de la terrible arpía que le acusó de alentar a su marido en sus hábitos de ociosidad El pobre Rip viose al fin en los umbrales de la desesperación siendo su única alternativa para escapar del trabajo, de la alquería y de los clamores de su mujer coger su fusil e internarse entre los bosques Sentábase allí a veces al pie de un árbol y compartía el goce de sus alforjas con Wolf con quien simpatizaba como compañero de miserias Pobre Wolf acostumbraba a decir tu ama te da una vida de perros pero no te importe compañero que mientras yo viva no te faltará un fiel amigo Wolf movía la cola miraba de hito en hito al rostro de su dueño y si los perros pudieran sentir piedad creería yo verdaderamente que experimentaba en el fondo de su corazón un sentimiento recíproco al que expresaba su amo En un hermoso día de otoño en que llevaba a cabo una de sus largas correrías trepó Rip inconscientemente a uno de los puntos más elevados de las colinas Catskill Perseguía su distracción favorita la caza de ardillas y aquellas soledades habían retumbado varias veces al eco de su fusil Fatigado y jadeante echose hacia la tarde a descansar en la cima de un verde montecillo cubierto de vegetación silvestre y que coronaba el borde de un precipicio a través de un claro entre los árboles podía dominar toda la parte baja del terreno en muchas millas de rica arboleda veía a la distancia lejos, muy lejos el majestuoso Hudson deslizándose en curso potente y silencioso reflejando aquí y allá una nube de púrpura ya la vela de alguna barquilla remolona adormilada entre su seno cristalino y perdiéndose al fin entre las azules montañas por el otro lado hundía sus miradas en un valle profundo salvaje, escabroso y desolado cuyo fondo estaba sembrado de fragmentos amenazadores de rocas alumbradas apenas por la refracción de los rayos de sol poniente por algún tiempo reposó Rip absorto en la contemplación de esta escena la noche caía gradualmente las montañas comenzaban a tender sus grandes sombras azules sobre el valle Rip comprendió que reinaría la obscuridad mucho antes de que pudiera regresar a la aldea y lanzó un hondo suspiro al pensamiento de afrontar la temida presencia de la señora Van Winkle cuando se preparaba a descender oyó una voz que gritaba a la distancia Rip Van Winkle Rip Van Winkle miró en torno suyo pero sólo pudo descubrir un cuervo cruzando la montaña en vuelo solitario creyó que hubiera sido una ilusión de su fantasía e iniciaba de nuevo el descenso cuando llegó hasta el idéntico grito atravesando el ambiente tranquilo de la tarde Rip Van Winkle Rip Van Winkle al mismo tiempo que Wolf erizando el lomo y lanzando un ladrido concentrado refugiábase al lado de su amo mirando temerosamente al valle Rip sintió que una vaga aprensión se apoderaba de su espíritu miró ansiosamente en la misma dirección y advirtió una figura extraña que avanzaba con dificultad en medio de las rocas inclinándose bajo el peso de cierto bulto que llevaba en sus espaldas sorprendióse Rip de ver un ser humano en aquel lugar desierto y aislado pero juzgando que pudiera ser alguien del vecindario necesitado de su ayuda se apresuró a brindarle su asistencia conforme se aproximaba sorprendíase más y más ante el aspecto singular del desconocido era un viejo pequeño y cuadrado de barba gris y cabellos ásperos y enmarañados vestía a la antigua usanza holandesa coleto de paño recogido a la cintura y varios pares de calzones el de encima muy ancho y adornado de hileras de botones a los costados y borlas en las rodillas llevaba al hombro un barril que parecía lleno de licor y hacía señas a Rip para que se acercara y le ayudase a llevar su carga a pesar de sentirse tímido y desconfiado con respecto a su nuevo conocido obedeció Rip a su celo acostumbrado y sosteniéndose mutuamente treparon ambros por una estrecha garganta que parecía el lecho desecado de algún torrente mientras subían oía a Rip de vez en cuando ruidos que retumbaban en ondulaciones como truenos lejanos y que parecían brotar de una profunda hondonada o en dedura mejor dicho entre inmensas rocas hacia las cuales conducía el áspero sendero que seguían detuvo ser Rip por un momento mas prosiguió luego su camino imaginando que el rumor provendría de alguna de aquellas pasajeras tempestades de lluvia y truenos que a menudo estallaban en la altura introduciéndose por la hendedura llegaron a una cavidad semejante a un pequeño anfiteatro rodeado de precipicios perpendiculares sobre cuyas orillas tendían grandes árboles sus ramas colgantes de manera que sólo podía vislumbrarse a trozos el cielo azul y las brillantes nubes de la tarde Rip y su compañero habían marchado en silencio durante todo el trayecto pues aun cuando el primero se maravillaba grandemente al conjeturar el objeto de acarrear un barril de licor en aquellas montañas agrestes había algo extraño e incomprensible en el desconocido que inspiraba temor y cortaba toda familiaridad al penetrar en el anfiteatro aparecieron nuevos motivos de admiración en el centro de una planicie veíase un grupo de extraños personajes jugando a los bolos vestían de fantástica y exótica manera algunos llevaban casaca corta otros coleto con gran daga al cinto y la mayor parte ostentaban calzas enormes de estilo semejante a las del guía su aspecto era también peculiar uno tenía larga barba rostro ancho y ojos pequeñitos de cerdo la cara de otro parecía constar únicamente de nariz y estaba coronada por un sombrero blanco pan de azúcar adornado de una pequeña cola de gallo encarnada todos llevaban barba de diversas formas y colores había uno que aparentaba ser el jefe era un viejo y robusto gentil hombre de aspecto curtido por la intemperie llevaba casaca chorrera de encaje cinturón ancho y alfanje sombrero de copa alta adornado de una pluma medias rojas y zapatos con rosetas el conjunto del grupo recordaba a rip las figuras de cierto cuadro antiguo flamenco traído de holanda en tiempo de la colonización y que se conservaba en el salón de domini van schaik el párroco de la aldea lo que encontraba rip más extraño era que aun cuando indudablemente todos aquellos personajes trataban de divertirse conservaran tanta gravedad en su semblante un silencio tan misterioso y formaran una palabra la partida de placer más melancólica que pudiera presenciarse sólo interrumpía el silencio el ruido de los bolos cuyo rodar repercutía en los ecos a través de la montaña semejando el rumor ondulante de los truenos cuando rip y su compañero se aproximaron los jugadores abandonaron súbitamente el juego y fijaron en el primero una mirada tan persistente tan sepulcral con tan singular y apagado continente que sus rodillas se entrechocaron y el corazón le dio un vuelco dentro del pecho su compañero su compañero vaciaba entre tanto el contenido del barril en grandes frascos haciéndole señas de que sirviera a la compañía rip obedeció trémulo y asustado bebieron ellos el licor en profundo silencio volviendo luego a su juego poco a poco fueron desapareciendo el terror y las aprensiones de rip aunque se aventuró a probar el licor cuando nadie le miraba encontrando que tenía mucho del sabor de excelente holanda sediento por naturaleza pronto sintió la tentación de repetir la prueba un trago provocaba otro trago e hizo al fin al frasco visitas tan reiteradas que sus sentidos adormecieron sus ojos nadaron en sus órbitas su cabeza inclinóse gradualmente y quedó sumergido en profundo sueño al despertar encontróse en la verde hondonada donde vio por primera vez al viejo del valle se frotó los ojos era una brillante y hermosa mañana los pajarillos gorjeaban y revoloteaban entre la fronda el águila formaba círculos en la altura y se respiraba la brisa pura de las montañas seguramente pensó rip no he dormido aquí toda la noche rememoró los sucesos antes de que el sueño le acometiera el hombre extraño con el barril de licor la hondonada de la montaña el agreste retiro entre las rocas la tétrica partida de bolos el frasco oh ese frasco ese condenado frasco pensó rip qué excusa daré a la señora van finkel buscó su fusil enrededor pero en vez de la limpia y bien aceitada escopeta de caza halló una vieja arma con el cañón obstruido por el polvo el gatillo cayéndose y la madera roída por la polilla sospechó entonces que los graves fanfarrones de la montaña le habían jugado una pasada y embriagándole con su licor le habían robado la escopeta wolf había desaparecido también pero era posible que se hubiera extraviado persiguiendo alguna ardilla o alguna perdiz le silbó y llamó a gritos por su nombre pero en vano los secos repitieron su silbido y su llamada pero ningún perro apareció en lontananza determinó entonces regresar al lugar donde se había realizado la broma de la noche anterior y si encontraba alguno de la partida reclamarle su perro y su fusil cuando se levantó encontróse con las articulaciones rígidas y falto de su acostumbrada actividad estos lechos de montaña no me sientan bien pensó rip y si la broma me resuelta en reumatismo voy a tener un tiempo bendito con la señora van finkel con bastante dificultad pudo llegar hasta el valle y encontró la garganta por donde él y su compañero subieron la víspera pero observó con gran estupor que espumaba allí un torrente saltando de roca en roca y llenando el valle de parleros murmullos trató sin embargo de ingeniarse para trepar por los costados ensayando una fatigosa ascensión a través de matorrales de abedules sasafrases y arbustos de varias clases más difícil aún por la trepadura vid silvestre que lanzaba sus espirales o tijeretas de árbol a árbol tendiendo una especie de red en el sendero llegó al cabo al sitio donde las rocas de la hondonada se abrían para llevar al anfiteatro pero no quedaba rastro de semejante abertura las rocas presentaban un muro alto impenetrable sobre el cual se despeñaba el torrente en capas de rizada espuma para caer luego en una ancha y profunda cuenca oscurecida por las sombras de la selva circundante aquí el pobre rip viose precisado a detenerse llamó a su perro y lo silbó una y otra vez pero sólo obtuvo en respuesta el graznido de una bandada de cuervos holgazanes solazándose en lo alto de un árbol seco que se proyectaba sobre un asoleado precipicio sobre el cual seguros en su elevación parecían espiar lo que pasaba abajo y mofarse de las perplejidades del pobre hombre qué se podía hacer la mañana transcurría rápidamente y rip sentíase hambriento por la falta de su desayuno apenábale abandonar su perro y su fusil temblaba a la idea de encontrarse con su mujer pero no podía morirse de hambre entre los montes sacudió la cabeza echó al hombro la vieja escopeta y con el corazón lleno de angustia y de aflicción enderezó los pasos al hogar conforme se acercaba a la aldea iba encontrando varias personas a quienes no reconocía lo cual le sorprendía un tanto pues siempre había creído conocer a todo el mundo los alrededores de la comarca los vestidos que llevaban eran también de estilo diferente al que estaba el acostumbrado todos lo observaban con iguales demostraciones de sorpresa y apenas fijaban en él sus miradas llevaban invariablemente la mano a la barba la repetición unánime de este gesto indujo a rip a hacer el mismo movimiento sin darse cuenta y cuál no sería su estupor al notar que su barba tenía un pie de largo llegaba ahora a los arrabales de la aldea una turba de chiquillos extraños corrían sus talones burlándose de él y señalando su barba gris los perros ladraban también a su paso y no podía reconocer entre ellos a ninguno de sus antiguos conocidos todo el pueblo estaba cambiado era más grande y más populoso había hileras de casas que él jamás había visto y habían desaparecido sus habituales guaridas veíanse nombres extraños sobre todas las puertas y rostros extraños en todas las ventanas todo era extraño en una palabra sus ideas comenzaban ya abandonarle principiaba a recelar que tanto él como el mundo que le rodeaba estaban hechizados evidentemente este era su pueblo natal el mismo que abandonó la víspera allí estaban las montañas gatskill allí a corta distancia se deslizaba el plateado hudson las colinas y cañadas ocupaban exactamente el mismo lugar donde siempre estuvieran pero rip se hallaba tristemente perplejo ese frasco de anoche pensaba ha dejado huera mi pobre cabeza con alguna dificultad encontró el camino de su propia casa hacia la cual se aproximaba con silencioso pavor esperando oír a cada instante la voz chillona de la señora van finkel todo estaba arruinado el techo cayéndose a pedazos las ventanas destrozadas y las puertas fuera de los goznes un ambiente ocan algo parecido a wolf andaba huroneando por allí rip lo llamó con el nombre de su perro mas el animal gruñó enseñando los dientes y escapó esto fue una herida dolorosa en verdad aun mi perro me ha olvidado sollozó el pobre rip penetró en casa que a decir verdad mantenía siempre en meticuloso orden la señora van finkel aparecía ahora vacía tétrica y en apariencia abandonada tal desolación se sobrepuso a sus temores conyugales y llamó en alta voz a su mujer y a sus hijos las desiertas piezas resonaron un momento con sus voces y luego quedó todo nuevamente silencioso apresuróse a salir y se dirigió rápidamente a su antiguo refugio el mesón de la aldea pero éste también había desaparecido en su lugar veíase un amplio y desvencijado edificio de madera con grandes y destartaladas vidrieras rotas algunas de ellas y recompuestas con enaguas y sombreros viejos el cual ostentaba pintado sobre la puerta un rótulo que decía hotel unión de jonathan do little en vez del gran árbol que cobijaba con su sombra al silencioso y menudo mesonero holandés de otros tiempos alzábase ahora una larga y desnuda pértiga con algo semejante a un gorro rojo de dormir en su extremidad superior y de la cual se desprendía una bandera de rayas y estrellas en singular combinación cosas todas ellas extrañas incomprensibles reconoció en la muestra sin embargo la rubicunda faz del rey jorge debajo de la cual había saboreado pacíficamente tantas pipas pero aun la figura se había metamorfoseado de manera singular la chaqueta roja habíase convertido en azuliante ceñía una espada en lugar de celtro la cabeza estaba provista de un sombrero de tres picos y debajo del retrato leíase en grandes caracteres general washington había como de costumbre una multitud de gente delante de la puerta pero rip no podía reconocer a nadie aun el espíritu del pueblo parecía cambiado oíanse acaloradas y ruidosas discusiones en lugar de las flemáticas y soñolientas pláticas de otros tiempos buscaba en vano al sabio nicolas vedder con su ancho rostro su doble papada y su larga y hermosa pipa lanzando nubes de humo en vez de discursos ociosos o al maestro de escuela van bummel impartiendo a la concurrencia el contenido de antiguos periódicos en lugar de ellos un flaco y bilioso personaje con los bolsillos llenos de proclamas peroraba con vehemencia sobre los derechos de los ciudadanos las elecciones los miembros del congreso la libertad bunker hill los héroes del setenta y seis y otros tópicos que resultaban una perfecta jerga babilónica para el trastornado van finkel la aparición de rip con su inmensa barba gris su escopeta mohosa su exótica vestimenta y un ejército de mujeres y chiquillos pisándole los talones atrajo muy pronto la atención de los políticos de taberna amotináronse a su alrededor mirándole con gran curiosidad de la cabeza a los pies el orador se abalanzó hacia él y llevándole a un costado inquirió de qué lado había dado su voto rip quedó estupefacto otro pequeño y atareado personaje cogiéndole del brazo y alzándole de puntillas le preguntó al oído demócrata o federal veía ser rip igualmente perdido para comprender esta pregunta cuando un sabiondo pomposo y viejo caballero con puntiagudo sombrero de tres picos abrió ese paso entre la muchedumbre apartándola con los codos a derecha e izquierda y plantándose delante de rip van finkel con un brazo en jarras y descansando el otro en su vara con ojos penetrantes y agudo sombrero amenazador preguntó con tono austero como si quisiera ahondar hasta el fondo de su alma qué motivo le traía a las elecciones con fusil al hombro y una multitud a sus huellas y si intentaba por acaso provocar una insurrección en la villa hay de mí caballero exclamó rip con desmayo yo soy un pobre hombre tranquilo un habitante del lugar y un vasallo leal de su majestad a quien dios bendiga aquí estalló una protesta general de los concurrentes un conservador un conservador un espía un emigrado golpe con él afuera con gran dificultad pudo restablecer el orden el pomposo caballero del sombrero de tres picos y asumiendo tal gravedad que produjo diez arrugas por lo menos en su entrecejo preguntó de nuevo al incógnito criminal el motivo que le traía y a quién andaba buscando por el pueblo el pobre hombre aseguró humildemente que no tenía proyectos subversivos sino que venía simplemente en busca de algunos de sus vecinos que acostumbraban parar en la taberna bien quiénes son ellos nombradlos rip meditó un momento e inquirió luego dónde está nicolás beder hubo un corto silencio hasta que un viejo replicó con voz débil y balbuciente nicolás beder vaya si murió y está enterrado hace dieciocho años una lápida de madera daba razón de él en el cementerio de la iglesia pero se gastó también y ya no existe dónde está brom dutcher o se fue al ejército al principio de la guerra algunos dicen que murió en la toma de stony point otros que se ahogó en una borrasca al pie de anthony snows yo no podría decirlo lo que sé es que nunca regresó dónde está van boomen el maestro de escuela se fue también a la guerra se convirtió en un gran general y está ahora en el congreso el corazón de rip desfallecía al escuchar tan tristes nuevas de su patria y de sus amigos y encontrarse de repente tan solo en el mundo las respuestas le impresionaban también por el enorme lapso de tiempo que encerraban y por los temas de que trataban y que él no podía comprender la guerra el congreso stony point no tuvo valor de preguntar por sus otros amigos pero gritó con desesperación nadie conoce aquí a rip van winkle oh seguramente rip van winkle está allí recostado contra el árbol rip miró en la dirección indicada y pudo contemplar una exacta reproducción de sí mismo como cuando fue a la montaña tan holgazán como él al parecer e indudablemente harapiento al mismo grado el pobre hombre quedó del todo confundido dudaba de su propia identidad y si él sería rip van winkle o cualquier otra persona en medio de su extravío el hombre del sombrero de tres picos le preguntó quién era y cómo se llamaba sólo dios lo sabe exclamó al cabo de su entendimiento yo no soy yo mismo soy alguna otra persona no estoy allá no ese es alguien que se ha metido dentro de mi piel yo era yo mismo anoche pero me quedé dormido en la montaña y allí me cambiaron mi escopeta y me lo han cambiado todo yo mismo estoy cambiado y no puedo decir siquiera cuál es mi nombre ni quién soy a estas palabras los circunstantes comenzaron a cambiar entre sí miradas significativas sacudiendo la cabeza guiñando los ojos y golpeándose la frente con los dedos corrió también un murmullo sobre la conveniencia de asegurar el fusil y aún al viejo personaje para evitar que hiciera algún daño ante cuya suposición el sabiondo caballero del sombrero de tres picos se retiró con marcada precipitación en tan crítico momento una fresca y hermosa joven avanzó entre la multitud para echar una ojeada al hombre de la barba gris llevaba en sus brazos un rollizo chiquillo que asustado con el extranjero rompió a llorar rip dijo la joven calla tontuelo el viejo no te hará ningún daño el nombre del niño el aire de la madre la entonación de su voz todo despertó en rip van winkel un mundo de recuerdos cómo os llamáis buena mujer preguntó judith gardener el nombre de vuestro padre ah pobre hombre llamábase rip van winkel pero hace 20 años que salió de casa con su fusil y jamás regresó ni hemos sabido de él desde entonces su perro volvió solo a casa y nadie podría decir si mi padre se mató o si los indios se lo llevaron yo era entonces una chiquilla quedábale a rip solo una pregunta por hacer y la propuso con voz desfallecida dónde está vuestra madre oh ella murió poco después se le rompió una arteria en un arranque de cólera con un buhonero de nueva inglaterra aquello era una gota de alivio a su entender el buen hombre no pudo contenerse por más tiempo cogió a su hija y al niño entre sus brazos exclamando yo soy vuestro padre el rip van winkel joven de otros tiempos y ahora el viejo rip van winkel nadie reconoce al pobre rip van winkel todos quedaron atónitos hasta que una viejecilla trémula atravesó la multitud y poniéndose la mano sobre las cejas le examinó por debajo el rostro un momento exclamando enseguida seguro que es rip van winkel el mismo en cuerpo y alma bienvenido al pueblo viejo vecino decidnos dónde habéis estado metido estos largos veinte años pronto hubo referido rip su historia pues que los veinte años transcurridos se reducían para él a una sola noche los viejos le miraban con asombro al escucharla otros se guiñaban entre sí poniendo la lengua en sus mejillas mientras el pomposo caballero del sombrero de tres picos que regresó al campo de acción tan pronto como la alarma hubo pasado sacudía la cabeza recogiendo las extremidades de su boca sacudimiento dubitativo que se hizo entonces general en la asamblea decidió se sin embargo consultar al viejo peter van der donk a quien se veía avanzar por la carretera era descendiente del historiador del mismo nombre que escribió una de las primeras crónicas de la provincia peter era el más antiguo de los habitantes de la aldea y muy versado en todos los acontecimientos maravillosos y tradiciones del vecindario reconoció a rip van winkel inmediatamente y corroboró su relato de la manera más satisfactoria aseguró a la asamblea que era un hecho establecido por su antepasado el historiador que las montañas katzkil habían estado pobladas siempre de seres extraños afirmaba sea igualmente que el gran hendrick hudson descubridor del río y de la comarca celebraba allí una especie de velada cada veinte años con toda la tripulación de la half moon siéndole dado así el recorrer los lugares donde se realizaron sus hazañas y mantener ojo alerta sobre el río y la gran ciudad llamados por su nombre declaró que su padre les había visto una vez vistiendo sus antiguos trajes holandeses y jugando a los bolos en una cueva de la montaña y que él mismo había oído una tarde el eco de las bolas resonando como lejanas detonaciones de truenos para abreviar la compañía se disolvió volviendo al asunto más importante de la elección la hija de rip llevósele a su casa a vivir con ella tenía una linda casita bien amueblada y por marido a un fornido y jovial granjero a quien recordaba rip como uno de los pilluelos que acostumbraban encaramarse en sus espaldas en cuanto al hijo y heredero de rip la copia de su padre que pareció reclinado contra el árbol estaba empleado como mozo de la granja pero mostraba una disposición hereditaria para atender a cualquier otra cosa de preferencia a su labor rip reasumió entonces sus antiguos hábitos y correrías encontró pronto muchos de sus contemporáneos aunque bastante averiados por los estragos del tiempo prefiriendo entablar amistades entre la nueva generación de la cual a poco llegó a ser el favorito no teniendo ocupación en la casa y habiendo alcanzado la edad feliz en que el hombre puede ser holgazán impunemente ocupó de nuevo su lugar en el banco a la puerta del mesón donde era reverenciado como uno de los patriarcas de la aldea y como crónica viviente de la época anterior a la guerra transcurrió algún tiempo antes de que se pusiera al corriente de la chismografía del vecindario o llegara a comprender los extraños acontecimientos que se habían desarrollado durante su sueño la guerra de la revolución cómo arrojó el país el yugo de la vieja inglaterra y cómo era que en vez de ser vasallo de su majestad jorge tercero se había convertido en ciudadano libre de los eeuu en realidad rip no era político las transiciones de estados e imperios hacíanle muy poca mella pero existía cierta clase de despotismo bajo el cual había gemido largo tiempo el gobierno de las faldas felizmente aquello había terminado había escapado al yugo matrimonial y podía ir y venir por todas las partes sin temor a la tiranía de la señora van finkel cada vez que mencionaba este nombre sin embargo rip sacudía la cabeza engujía los hombros y levantaba los ojos al cielo lo cual podía tomarse tanto como expresión de resignación a su suerte como de alegría por su liberación acostumbraba a referir su historia a todos los extranjeros que se hospedaban en el hotel de mister do little pudo notarse al principio que la relación difería cada vez en varios puntos lo que debía ser indudablemente a su reciente despertar pero al fin se fijó exactamente en la forma que acabó de relatar y no había hombre mujer o niño en todo el vecindario que no se la supiera de memoria algunos afectaban siempre dudar de su veracidad insistiendo en que rip no había estado en sus cabales y que respecto a este punto siempre desvariaba los viejos holandeses sin embargo le daban casi unánimemente pleno crédito aún hoy no pueden oír las tempestades de truenos que estallan ciertas tardes de verano en los alrededores de las montañas Kaatskill sin decir que Hendrik Hudson y su tripulación están jugando su partida de bolos y es el deseo general de los maridos del pueblo maltratados por su mujer cuando la vida les resulta muy pesada obtener algunos tragos del frasco bienhechor de Rip van Winkle Nota de Diedrich Knickerbocker Podría sospecharse que el cuento que antecede hubiera sido inspirado a Mr. Knickerbocker por una pequeña superstición alemana acerca del emperador Federico der Rothbard y la montaña Klipphauser La nota adjunta sin embargo que escribió como apéndice a este cuento demuestra que es un hecho absolutamente verídico narrado con su habitual fidelidad La historia de Rip van Winkle parecerá increíble a muchas personas Mas, a pesar de todo, le doy entero crédito porque sé que los alrededores de nuestras viejas colonias holandesas han sido teatro de muchos sucesos y apariciones maravillosas Verdaderamente, he oído en las ciudades de las riberas del Hudson historias más inverosímiles que la presente las cuales estaban demasiado bien autorizadas para permitirse alimentar la menor duda Yo mismo he hablado varias veces con Rip van Winkle quien era un hombre anciano y venerable la última vez que le vi y tan perfectamente racional y lógico desde todo punto de vista que no creo que ninguna persona de conciencia rehusara dar crédito a su historia He visto también un certificado al respecto otorgado ante el tribunal de la comarca y firmado con una cruz de la propia mano del juez De consiguiente, la historia se encuentra fuera de toda posibilidad de duda Pos scriptum Las siguientes notas se han tomado de un memorándum de viaje de Mr. Nickerpoker El Kaatsberg o montañas Kaatskill han sido siempre una región de leyenda Los indios las consideraban como la mansión de los espíritus que dominaban el tiempo lanzando nubes o rayos de sol sobre el horizonte y procurando buenas o malas estaciones de caza Estaban dirigidos por el espíritu de una vieja india que se suponía ser la madre y habitaba en el pico más elevado de las montañas Kaatskill Corría a cargo de las puertas día y noche para abrirlas y cerrarlas a la hora conveniente Colgaba las lunas nuevas en el firmamento y recortaba las viejas para hacer estrellas En tiempos de sequía podía obtenerse con adecuada propiciación que hilar a ligeras nubes de verano formando de telarañas y rocío de la mañana y las enviara a flotar en el aire copo a copo desde la cresta de la montaña como vedijas de algodón cardado hasta que disueltas por el calor del sol caían en lluvia deliciosa provocando el brote de la hierba la madurez de los frutos y el crecimiento de las mieses a razón de una pulgada por hora Si en cambio se encontraba disgustada aglomeraba nubes negras como tinta colocándose en el centro como una araña ventruda en medio de su tela y cuando aquellas nubes estallaban ¿Qué de calamidades sucedíanse en el valle? Antiguamente afirmaban las tradiciones indias existía una especie de manitú o espíritu que habitaba las regiones más salvajes de las montañas Kaatskill y experimentaba un malvado placer en procurar toda clase de males y vejaciones a los hombres rojos algunas veces asumía la forma de oso gamo o pantera para arrastrar al extraviado cazador a una fatigosa jornada a través de bosques intrincados y ásperas rocas y desaparecer entonces lanzando a un fuerte ¡jo! ¡jo! dejando al despavorido cazador al borde de un escarpado abismo o de un torrente devastador Aún se muestra la residencia favorita de este manitú Es una roca o risco enorme en la parte más agriste de la montaña y se conoce con el nombre de Garden Rock roca florida a causa de las frescas vides que trepan abrazándola y de las flores silvestres que abundan a su alrededor A sus pies yace un pequeño lago asilo del solitario al caraván y poblado de serpientes acuáticas que toman el sol en las hojas de los nenúfares que duermen en la superficie El lugar era tenido en gran veneración por los indios hasta el punto que ni el más atrevido cazador habría osado perseguir la pieza dentro de su recinto Cierto día, sin embargo, un cazador extraviado penetró en Garden Rock y pudo observar gran número de calabazas colgando de las ramas ahorquilladas de los árboles Cogió una de ellas y trató de hurtarla pero en su prisa por huir la dejó caer entre las rocas de donde brotó un torrente que le arrebató y arrastró a profundos abismos en cuyo fondo quedó destrozado por completo El torrente siguió su curso hasta el Hudson y continúa corriendo hasta el día siendo el mismo arroyo conocido hoy por el nombre de Cater's Kill Fin de Reed van Winkle por Washington Irving En el fondo de una de aquellas espaciosas ensenadas que tanto abundan en las playas orientales del Hudson y en un gran ensanchamiento del río denominado Zapansee por los antiguos navegantes holandeses donde acortaban velas prudentemente invocando la protección de San Nicolás para atravesarlo yacía una pequeña aldea o puerto rural que algunos llamaban Gringsburg pero que en general y propiamente conocida por el nombre de Tarry Town lugar de parada Se dice que este nombre le fue dado antiguamente por las buenas comadres del pueblo vecino con motivo de la inveterada costumbre de sus maridos de estacionarse en las tabernas en los días de mercado Sea de ello lo que fuere yo no garantizo el hecho sino simplemente lo consigno en mi deseo de ser preciso y auténtico No muy lejos del pueblo quizá a dos millas más o menos existe un diminuto valle o más bien un repliegue del terreno entre altas colinas que es uno de los sitios más tranquilos en todo el universo Un pequeño arroyo lo atraviesa deslizándose con suave murmullo que invita al reposo siendo el reclamo eventual de la codorniz o el golpeteo del pájaro carpintero los únicos ruidos que turban de vez en cuando la tranquilidad estática de aquel paraje Recuerdo que mi primera hazaña en la caza de ardillas cuando yo era todavía un mozalbete tuvo lugar en un bosquecillo de altos nogales que sombrean un lado del valle Vagaba por allí al mediodía hora en que la naturaleza está particularmente tranquila y me sobrecogí al estruendo de mi propia escopeta prolongado y repercutido por el indignado eco rompiendo el sosegado silencio de los alrededores Si alguna vez anhelara yo un pacífico retiro donde huir del mundo y de sus distracciones y soñar en tranquila quietud todo el resto de una agitada existencia nada respondería mejor a tal propósito que este escondido vallecito A causa de la indolente tranquilidad del lugar y del carácter peculiar de sus habitantes que descienden de los originarios colonos holandeses aquella recóndita cañada era conocida hace mucho tiempo por el nombre de Valle Encantado y los rústicos mozos del vecindario son conocidos en todo el país circunvencino como los zagales del Valle Encantado Una letárgica y soñadora influencia parece pesar sobre toda la comarca y prevalecer en su ambiente Algunos afirman que el lugar fue hechizado en los primeros días de la colonización por un ilustre doctor alemán Otros que un viejo jefe indio el profeta o adivino de la tribu celebraba allí sus conjuros antes del descubrimiento de aquella región von Master Henry Hudson Lo cierto es que el lugar continúa bajo el dominio de algún encantador que mantiene hechizada la mente de aquellas buenas gentes haciéndolas vivir en plena fantasía Son dadas a toda clase de creencias maravillosas Están sujetas a éxtasis y visiones y continuamente ven extrañas apariciones y oyen músicas y voces por los aires El vecindario abunda en cuentos locales en lugares frecuentados por espectros y en supersticiones sombrías Las estrellas voladoras y los brillantes meteoros cruzan aquel valle más a menudo que cualquier otra comarca y el demonio de la pesadilla con sus nueve secuaces parece haber hecho del país el escenario favorito de sus cabriolas Sin embargo, el espíritu dominante en esta hechizada región y que parece ser el jefe supremo de todas las potencias del aire es el fantasma de un jinete sin cabeza Algunos opinan que es el espectro de un soldado de caballería de Hesse cuya cabeza fue arrebatada por una bala de cañón en alguna batalla desconocida de la guerra de la revolución y a quien pueden sorprender de vez en cuando los naturales del pueblo galopando en la oscuridad de la noche como llevado en alas de los vientos Sus apariciones no se limitan al valle sino que se extienden a veces hasta las carreteras adyacentes y se repiten particularmente en las cercanías de una iglesia situada a corta distancia En efecto, algunos de los historiadores más auténticos de la comarca que han recogido y asociado las versiones flotantes con respecto a este espectro alegan que por haber sido enterrado el cuerpo del soldado en el cementerio de la iglesia ronda el fantasma por las noches el lugar de la batalla en busca de su cabeza atribuyéndose la velocidad con que atraviesa a menudo la hondonada a la prisa que tiene por llegar al cementerio antes del amanecer con motivo de haberse retardado más de lo permitido en sus pesquisas nocturnas Tal es la interpretación general de esta legendaria superstición que ha procurado tema para muchas historias descabelladas en aquella región de aparecidos siendo conocido el espectro en todos los hogares por el nombre de el jinete sin cabeza del valle encantado Es digno de notarse que la propensión visionaria de que he hablado no se limita solamente a los naturales de la comarca sino que se la asimila inconscientemente todo aquel que reside allí por algún tiempo Por más despierta que haya sido una persona antes de penetrar en la región de los sueños es seguro que se apropiará en poco tiempo la influencia encantada del ambiente volviéndose fantástica fingiendo quimeras y viendo aparecidos Menciono con todo elogio este pacífico retiro pues que en estos apartados rincones holandeses escondidos acá y allá en el gran estado de Nueva York se conservan las antiguas costumbres población y hábitos mientras los barra inadvertidos en otros lugares el impetuoso torrente de inmigración y progreso que provoca incesantes cambios en la agitada vida de la nación Son como aquellas fajas de agua tranquila que bordean algún tumultuoso arroyo donde permanecen quietamente al ancla burbujas y pajas meciéndose con suavidad en su improvisado puerto sin ser molestadas por el flujo de la corriente aun cuando han transcurrido muchos años desde que me desprendí de las letárgicas sombras del valle encantado me pregunto si encontraría todavía los mismos árboles y las mismas familias vegetando en su abrigado seno en este recóndito paraje de la naturaleza vivía en época remota de la historia americana es decir hará unos 30 años una digna criatura llamada Ichabod Crane que residía o paraba allí como él decía con el propósito de instruir a los niños del vecindario era natural de Connecticut estado que procura a la unión exploradores tanto de las selvas como del pensamiento y reparte todos los años legiones de hombres de sus bosques fronterizos y legiones de maestros de escuela de sus comarcas el hombre de Crane Grulla no estaba en desacuerdo con su persona era alto y excesivamente flaco con hombros estrechos largos brazos y largas piernas manos que sobresalían una milla de sus mangas pies que podían servir de palas y toda una figura colgante que parecía mantenerse unida con dificultad su cabeza era pequeña y chata en la parte superior con grandes orejas grandes ojos verdes y vidriosos y larga nariz agachadiza de manera que semejaba a un gallo de campanario encaramado en su cuello de uso para indicar de qué lado iba a soplar el viento al verle en un día ventoso dando zancadas por el flanco de alguna colina con sus vestidos colgantes y flotando en torno suyo se le habría creído el genio del hambre descendiendo sobre la tierra o algún espantajo hurtado de cualquier campo de trigo la escuela era un edificio bajo de una sola pieza construido rústicamente con tablones las ventanas en partes tenían vidrios y en otras parches de hojas de cuadernos viejos en las horas vacantes se aseguraba de manera muy ingeniosa por medio de un mimbre retorcido en la aldaba de la puerta y estacas colocadas contra las persianas de las ventanas idea sugerida indudablemente al arquitecto por el misterio de las trampas de anguilas de manera que si bien los ladrones podían penetrar con perfecta facilidad encontrarían posiblemente alguna dificultad para salir la escuela encontrábase aislada hasta cierto punto pero en agradable situación al pie de una frondosa colina con un arroyo deslizándose en las cercanías y un gran abedul sombreando una de sus esquinas desde allí podía escucharse en los soñolientos días de verano el murmullo de las voces de los alumnos semejante al zumbido de una colmena interrumpido de cuando en cuando por la autoritaria voz del maestro ya en tono de amenaza o de mandato o por acaso el rumor pavoroso del abedul como aguijoneando a algún holgazán negligente en la florida senda de la ciencia a decir verdad Ichabal Crane era un hombre de conciencia que tenía siempre presente la máxima de oro escatimar los azotes es malograr al discípulo y seguramente con Ichabal Crane no se malograban los discípulos no debe deducirse de aquí sin embargo que fuese uno de aquellos crueles potentados de la escuela que se gozan en la aflicción de sus vasallos al contrario administraba justicia más bien con método que con severidad aliviando la carga de los hombros del más débil y poniéndola sobre las espaldas del más fuerte al chiquillo esmirriado que retrocedía al menor preludio de azotes se le administraban con indulgencia pero los fueros de la justicia quedaban incólumnes infligiendo doble ración al robusto y obstinado rapazuelo holandés de amplias posaderas que se enfuruñaba y en soberbecía y se volvía más tozudo y osco bajo el abedul a todo esto llamaba el maestro cumplir su deber para con los padres y jamás se dio el caso de que administrara un castigo sin que le siguiera la advertencia muy consoladora sin duda para el adolorido mozalbete de que recordaría toda su vida y le quedaría siempre grato por lo que ahora hacía en su obsequio fuera de las horas de clase era el camarada y compañero de juegos de los muchachos mayores y en las tardes de los días festivos solía acompañar a su casa a algunos de los más pequeños siempre que tuvieran lindas hermanas o buenas amas de casa por madres lo que se dejaba notar enseguida por el regalo de las aracenas en realidad le convenía estar en buenos términos con sus discípulos la renta que producía la escuela era pequeña y habría bastado apenas para su diaria subsistencia porque era un gran glotón y aunque flaco tenía el poder de dilatación de una boa más para ayudar a su sostenimiento se alojaba y comía siguiendo la costumbre del lugar en casa de los granjeros a cuyos hijos enseñaba turnábase por semanas en casa de todos ellos dando así la vuelta al vecindario y llevando todo lo que poseía en el mundo atado en un pañuelo de algodón para que este sistema no resultara demasiado oneroso para la bolsa de sus rústicos patrones siempre prontos a considerar pesada carga cualquier pensión de la escuela y a juzgar a los maestros solamente como unos zánganos tenía Ichabold varios modos de hacerse a la vez útil y agradable ayudaba a los granjeros de vez en cuando en las labores ligeras de la alquería tomaba parte en la preparación del heno componía los cercos abrevaba caballos traía a las vacas del pasto y cortaba leña para combustible en el invierno despojábase a sí mismo de toda la dignidad autócrata y despotismo absoluto con que reinaba en su pequeño imperio la escuela y se volvía admirablemente gentil e insinuante atraía a las madres mimando a los chicos particularmente a los más pequeños y semejante al león audaz que acariciaba antiguamente al cordero con tanta magnanimidad solía sentarse con un chico en las rodillas mientras mecía con el pie la cuna de otro por varias horas además de sus diversas habilidades era el maestro cantor del vecindario y cosechaba muchos brillantes chelines por enseñar la salmodia a los mozos del lugar no era una de sus menores satisfacciones instalarse los domingos con un grupo de cantores escogidos en el centro de la tribuna de la iglesia donde a su entender arrebataba completamente la palma al viejo capellán lo cierto es que su voz resonaba sobre todas las de la congregación y aún hoy se escuchan en aquella iglesia gorgoritos que se dicen legítimos descendientes de la nariz de Ichabol Crane y que pueden oírse a media milla hasta el lado opuesto de la alberca en las tranquilas mañanas del domingo así por medio de sus pequeños ardides y de la ingeniosa manera llamada vulgarmente echar de mangas el digno pedagogo hacía su vida tolerable mientras todos aquellos que no comprenden una palabra del trabajo mental juzgaban que se pasaba una existencia maravillosamente envidiable el maestro de escuela es generalmente una figura importante entre el círculo femenino de una comunidad rural donde se le considera una especie de caballero desocupado de mucho gusto y talento muy superior a todos los burdos zagales de la comarca y solamente inferior al párroco en conocimientos por consiguiente su presencia causa siempre cierta emoción en las mesas de té de las granjas provocando a menudo la adición de algunos dulces y pastas y aún en ocasiones la exhibición de alguna tetera de plata nuestro letrado sentíase también especialmente feliz con las sonrisas de todas las damiselas campesinas con cuánto gozo discurrían entre ellas los domingos en el cementerio de la iglesia después del servicio religioso cogiendo los racimos de las vides silvestres que cubrían los árboles de las cercanías descifrando para distraerlas los epitafios de las tumbas o vagando con toda la compañía por la orilla de la represa del molino adyacente mientras los escogidos patanes del lugar seguían tímidamente por detrás envidiendo la superioridad de su talento y elegancia a consecuencia de su errante vida era también una gaceta ambulante que llevaba de casa en casa todos los líos de la chismografía local por lo que su presencia se acogía siempre con satisfacción era además estimado por las mujeres a causa de su erudición pues había leído varios libros casi hasta el final y conocía a fondo la History of New England Witchcraft Historia de la brujería en Nueva Inglaterra por Cotton Mather en la que diremos de paso creía firme y ardientemente Ichabod Crane poseía en realidad una extraña mezcla de sagacidad limitada y pueril credulidad su afición por lo maravilloso y su facilidad para digerirlo eran igualmente extraordinarias habiendo alcanzado mayores proporciones con su estadía en aquella encantada región ninguna leyenda era demasiado monstruosa o inverosímil para su capacidad de absorción deleitábase a menudo después de cerrar la escuela por las tardes entenderse en el mullido lecho de trébol que bordeaba el pequeño arroyo que murmuraba en las cercanías y leer los horrendos y antiguos cuentos de Mather hasta que la obscuridad creciente de la tarde convertía los caracteres impresos en las páginas en sombras indecisas delante de sus ojos entonces continuando su camino a través de pantanos y medrosas arboledas hacia la alquería donde se hospedaba en aquel momento turbábase su excitada imaginación con todos los ruidos de la naturaleza en aquella hora misteriosa el lamento de las chotacabras desde los flancos de la colina el grito agorero de la rana arbórea anunciando la tempestad el medroso alarido de la lechuza y el repentino rumor del follaje al roce de los pájaros sorprendidos en su asilo las nuciérnagas que brillaban con mayor intensidad en los sitios más oscuros asustabanle también de vez en cuando al cruzar inopinadamente alguna de las más lucientes su camino y si por casualidad cualquier enorme escarabajo aturdido venía tamboleándose en desatinado vuelo en su dirección el pobre camastrón estaba a punto de rendir el ánima imaginando que había sido herido por algún maleficio su único recurso en tales ocasiones para distraer sus pensamientos o alejar los malos espíritus era entonar salmos y las buenas gentes del valle encantado sentadas al ocaso a las puertas de sus casas llenábanse a veces de pavor escuchando su melodía nasal brotando en largos eslabones de dulzura y extendiéndose desde la distante colina a lo largo de la polvorienta carretera otra fuente de medroso placer consistía para él en pasar las largas noches de invierno en compañía de las mujeres que hilaban en torno del fuego escuchando mientras sartas de manzanas se asaban y chisporroteaban en el hogar sus maravillosas historias de duendes y aparecidos de campos y arroyos encantados y de casas y puentes poseídos y particularmente la leyenda del jinete sin cabeza o soldado galopante del valle encantado como le llamaban a veces deleitábalas por su parte con las anécdotas de brujería y de pavorosos augurios y apariciones portentosas y ruidos en los aires que acontecían en los antiguos tiempos de Connecticut y llenábalas de angustia con diversas consideraciones sobre los cometas y estrellas errantes así como sobre el hecho alarmante de que el mundo giraba absolutamente en redondo y que estaban precisamente a medio camino de la voltereta pero si existía algún placer en tales conversaciones mientras se encontraban abrigados y protegidos en el rincón de la chimenea en una habitación vivamente alumbrada por el resplandor de los crujientes leños y donde ningún espectro se hubiera atrevido por cierto a asomar la faz este goce se pagaba caramente con los subsiguientes terrores del camino de regreso a los respectivos hogares qué figuras y sombras más horrendas a lo largo del sendero entre la bruma y brillo sepulcral de una noche de nevada con qué anhelante mirada examinaba Ichabold cada rayo tembloroso de luz brillando a través del vasto campo desde alguna distante ventana cuán frecuentemente sintióse atemorizado ante cualquier arbusto cubierto de nieve que cual fantasma revestido de una sábana parecía espiar su camino cuántas veces se estremeció de helado pavor al sonido de sus propios pasos en la endurecida corteza de la tierra sin atreverse siquiera a mirar por encima del hombro por temor encontrarse con algún ser extraordinario marchando pesadamente a sus talones y cuán a menudo se sintió desfallecer del todo al rumor de una ráfaga de viento gimiendo entre los árboles con la idea de que era el soldado de caballería galopando en una de sus excursiones nocturnas no eran sin embargo más que simples terrores de la noche fantasmas de la mente del que camina en la obscuridad y aun cuando Ichabold había visto muchos espectros en diversas ocasiones y había sido más de una vez acechado en diferentes formas por Satán en sus solitarios vagares la luz del día ponía siempre fin a estas alucinaciones y habría disfrutado con todo una dichosa existencia a despecho del diablo y de sus obras si no se hubiera cruzado en su camino el ser que causa a los mortales perplejidades mayores que todos los espectros duendes y la raza entera de los brujos reunidos esto es una mujer entre los discípulos de música que se reunían una vez por semana en la noche para recibir sus lecciones de salmodia encontrábase Katrina van Tassel hija única de un rico granjero holandés era un delicioso pimpollo de 18 años regordeta como una perdiz sabrosa suave y de mejillas tan rosadas como uno de los melocotones de su padre y de fama universal no sólo por su belleza sino por sus vastas expectativas en el porvenir con esto era un poquitillo coqueta como podía deducirse de su manera de vestir combinación de la moda antigua y moderna en la forma más apropiada para realzar sus encantos usaba los mismos adornos de oro amarillo puro que su tatarabuela trajera de Sahardam el tentador peto y una provocativa falda corta que permitía admirar el más lindo pie y tobillo que se lucían en toda la región circunvecina y Chabot Crane tenía un corazón blando y decidido por el bello sexo por lo cual no debe maravillar que bocado tan exquisito encontrar a gracia ante sus ojos sobre todo después de haber estado de visita en la casa paterna el viejo Valtus van Tassel era la encarnación perfecta del granjero próspero feliz y de corazón abierto es verdad que rara vez traspasaban sus ideas o sus miradas más allá de los linderos de su granja pero dentro de ellos todo era dicha holgura y comodidad vivía satisfecho pero no orgulloso de su prosperidad y tenía más a gala la abundancia sencilla que el estilo rebuscado en su manera de vivir sus dominios estaban situados sobre las riberas del Hudson en uno de aquellos verdes abrigados y fértiles rincones en que tanto gusta anidar a los agricultores holandeses un gran olmo extendía sus anchas ramas sobre la casa y a sus pies brotaba una fuerte de agua dulce y cristalina en un pequeño manantial formado por un barril de donde se escapaba centelleando entre el césped hasta reunirse al arroyuelo vecino que murmuraba bajo los alisos y los sauces enanos cerca de la casa había una vasta troje que podía haber servido de iglesia sus ventanas y hendeduras parecían a punto de estallar con los tesoros de la granja oíase resonar dentro día y noche el atareado mayal las golondrinas y vencejos deslizabanse gorjeando bajo los aleros mientras hileras de palomas algunas con un ojo vuelto hacia arriba como para examinar el tiempo otras con la cabeza bajo el ala o enterrada entre el pecho otras hinchándose arrullando o haciendo la rueda a sus damas tomaban el sol desde el tejado cerdos gruñidos y pesados gruñían en el reposo y abundancia de sus chiqueros de donde asomaban las narices aquí y allá como absorbiendo el aire manadas de cachorros un majestuoso un majestuoso escuadrón de nevados gansos nadaba en el cercano estanque escoltando flotillas enteras de patos regimientos de pavos cloqueaban por la granja mientras las gallinas de guinea protestaban de tal atrevimiento con su malhumorado y discordante grito como gruñonas a más de casa delante de la puerta de la troje pavoneábase el arrogante gallo modelo de maridos de guerreros y gentiles hombres sacudiendo sus brillantes alas y cantando toda la alegría y el orgullo de su corazón escarabando a veces la tierra con las patas y llamando después generosamente a su siempre hambrienta familia de mujeres y chiquillos para que saborearan el rico bocado que había descubierto volvíase agua a la boca del pedagogo al contemplar las magníficas promesas de suculenta mesa para el invierno en su devoradora visión aparecían los lechoncillos rellenos recorriendo a su alrededor con una manzana en el hocico los pichones voluptuosamente acostados en apetitoso pastel y arrebozados en su dura corteza los gansos nadando en su propia salsa y los patos agradablemente instalados por pareja en las fuentes como amorosos cónyuges con una decente provisión de salsa de cebollas en los puercos veía señalarse las rayas del futuro y reluciente tocino y el jugoso y delicado jamón no había un solo pavo al que no adivinara deliciosamente trufado con la molleja bajo el ala y algunas veces con un collar de sabrosas salchichas y hasta los bizarros monarcas del corral yacían tendidos sobre el lomo como plata de entrada con las garras levantadas como implorando el cuartel que su caballeresco espíritu desdeñara de mandar en vida al mismo tiempo al mismo tiempo que el extasiado Ichabod fantaseaba todo esto al rodar la mirada de sus verdes ojos sobre los pingües prados los ricos campos de trigo de centeno de trigo sarraceno y maíz como sobre los árboles cediendo al peso de los rubios frutos en las huertas que rodeaban la propiedad de Van Tassel su corazón suspiraba por la damisela que heredaría estos dominios y caldeábase su imaginación a la idea de cuán fácilmente podrían convertirse en plata contante que a su vez se invertiría en inmensas posesiones en terreno yermo y palacios de ripia en el desierto no se detenía allí su ardiente fantasía sino que realizando sus esperanzas le presentaba a la graciosa Catrina con toda una larga prole de chiquillos sentada en lo alto de un carro cargado de baratijas caseras con potes y marmitas danzando en la parte inferior y él mismo veíase montando a horcajadas una pacífica yegua con un potrillo a la zaga camino de Kentucky Tennessee o Dios sabe qué rumbo cuando entró en casa su corazón quedó conquistado por completo era una de aquellas espaciosas granjas de altos caballetes y tejados debajo de clive construidas al estilo transmitido por los primeros colonos holandeses proyectándose hacia adelante los bajos aleros hasta formar un corredor fronterizo capaz de cerrarse por completo en el mal tiempo debajo colgaban mayales arneses instrumentos de labranza y redes para pescar en la ribera cercana en todo el largo de los costados había bancos para el tiempo de verano una gran rueda de hilar a uno de los extremos y una mantequera al otro lado mostraban los diversos usos a que este importante pórtico estaba destinado del corredor del corredor pasó el embelesado Ichabod a la sala que formaba el centro del edificio y era el sitio habitual de residencia allí hileras de resplandeciente vajilla colocada en un gran aparador deslumbraron sus miradas en un rincón había un enorme saco de lana lista para hilarse en otro una cantidad de lino y lana acabada de llegar de telar mazorcas de maíz y cuerdas de manzanas y melecotones secos pendían de los muros de la atractiva decoración mezclados al festival de los rojos pimientos mientras que una puerta ligeramente entornada permitía echar una ojeada al salón más caracterizado donde las sillas con sus patas de garras y las mesas de caoba obscura relucían como espejos los morrillos de la chimenea con sus correspondientes palas y tenazas resplandecían bajo su cubierta semejando cabezas de espárrago arbustos y conchas decoraban la repisa de la chimenea sobre la cual veíanse suspendidas hileras de huevos de diversos colores un gran huevo de avestruz campeaba pendiente en el centro de la pieza y un gran anaquel abierto intencionadamente desplegaba inmensos tesoros de plata antigua y porcelana bien conservada de la china desde el momento en que Ichabod reposó sus miradas en aquellas escenas deleitosas desapareció la paz de su espíritu y todo su estudio concentrose en descubrir la manera de ganar el afecto de la sin par hija de Van Tassel tropezaba sin embargo para esta empresa con dificultades mayores de las que acostumbraba vencer el enjambre de caballeros errante de antaño que sólo combatían con gigantes encantadores fieros dragones y otros adversarios de este jaez fáciles de dominar viéndose obligados solamente a abrir paso a través de puertas de hierros y bronce muros de adamanto para llegar al castillo encantado donde se hallaba confinada la dama de sus pensamientos hazañas todas que realizaban fácilmente como quien abre una vía hasta el fondo de un pastel de navidad encontrando al cabo que la dama les otorgaba su mano como cosa convenida con anterioridad Ichabod por el contrario tenía que ganar el corazón de una coqueta de aldea perdido en un laberinto de caprichos y extravagancias que ofrecían cada vez nuevas dificultades y estorbos y hacer frente además a una legión de adversarios de carne y hueso los rústicos y numerosos admiradores de Catrina que sitiaban todos los accesos a su corazón espiándose mutuamente con irritadas miradas pero prontos a formar causa común para atacar a cualquier nuevo competidor el más formidable entre ellos era un jactancioso turbulento y atronador valentón llamado Abraham o Vron van Vrund siguiendo la abreviatora holandesa que se había hecho el héroe de la comarca por sus hazañas de fuerza y temeridad tenía anchos hombros y macizas articulaciones cabello corto negro y rizado y aspecto rústico pero no desagradable con cierto aire mezcla de jovialidad y arrogancia por su figura hercúlea y sus potentes miembros había merecido el sobrenombre de Brom Bons Brom el huesoso por el cual se le conocía generalmente tenía fama de grandes conocimientos y destreza en la equitación sintiéndose tan firme a caballo como un tártaro era el primero en todas las apuestas y peleas de gallos y con el ascendiente que la fuerza física ejerce siempre en la vida rural hacía de árbitro en todas las disputas decidiendo por cualquiera de las partes y dictando sus sentencias con aire y tono que no admitía réplica ni contradicción estaba siempre pronto para un lío o para una juerga pero había más travesura que mala intención en su temperamento y en medio de toda su rudeza exterior gastaba en el fondo sus arranques de broma y buen humor tenía tres o cuatro buenos camaradas que le tomaban como modelo y a la cabeza de los cuales recorría la comarca mezclándose en todas las contiendas y diversiones en muchas millas a la redonda en el invierno llevaba siempre como distintivo un gorro de piel con airosa borla de cola de zorro y cuando la gente reunida en alguna fiesta de aldea divisaba a la distancia el conocido penacho agitándose en medio de un escuadrón de atrevidos jinetes sabía ya que se preparaba una borrasca algunas veces se oía pasar la banda a medianoche delante de las granjas en medio de gritos y exclamaciones como una tropa de cosacos del don y las viejas damas arrancadas a su sueño acostumbraban escuchar por un momento hasta que el ruido hubiera cesado y exclamaban entonces ¡ah! por allí anda Brom Bones y su banda los vecinos le miraban con mezcla de pavor admiración y simpatía y siempre que ocurría en el pueblo algún tremendo alboroto o cualquier extravagante locura sacudían la cabeza y garantizaban que Brom Bones se encontraba al fondo del asunto hacía ya algún tiempo que este selvático héroe había hecho de la deslumbradora Catrina el objeto de sus rudas galanterías y a pesar de que sus amorosos manejos eran algo semejantes a las gentiles caricias y halagos de un oso se murmuraba que la joven no desalentaba sus esperanzas lo cierto es que sus avances fueron la señal de retirada para los candidatos rivales que no se sentían inclinados a irritar a un león en sus amores de manera que cuando un domingo por la noche pudo verse su caballo atado en las caballerizas de Van Tassel como muestra infalible de que su amo hallabase dentro cortejando o pretendiendo como se acostumbraba decir todos los aspirantes continuaron su camino desesperados y fueron a iniciar nuevas lides por otros barrios tal era el formidable rival con quien Ichabod Crane había de luchar y todo bien considerado hombres más fornidos que él habrían temido al competidor y los más prudentes habrían desesperado pero en la naturaleza del maestro había una mezcla feliz de maleabilidad y perseverancia en figura y en espíritu era un mozo bien templado flexible pero tenaz doblegándose sin romperse y aun cuando inclinaba la cabeza a la menor presión apenas pasado el momento difícil ¡zas! erguíase de nuevo y llevaba la frente tan alta como de costumbre habría sido ciertamente una locura combatir a campo abierto contra semejente rival hombre tan incapaz como el fogoso Aquiles de sufrir la menor oposición a sus amores Ichabod por consiguiente hacía sus avances de manera muy suave e insinuante su capa de maestro de canto hacía visitas frecuentes a la alquería sin que esto signifique de otro lado que tuviese nada que temer de la oficiosa intervención de la familia que a menudo representa un grave escollo en la senda de los amantes Walt van Tassel era un hombre bueno e indulgente amaba a su hija más aún que su pipa y a fuer de hombre razonable y excelente padre dejábala hacer su voluntad en todo cuanto se la antojase su arreglada mujercita tenía demasiado que hacer con atender a la casa y cuidar a las aves y además como observaba sabiamente los patos y los gansos son muy tontos y es preciso mirar por ellos mientras que las muchachas pueden cuidarse de sí mismas así mientras la atareada señora bullía por la casa o daba vueltas a la rueca en un extremo del corredor el honrado Walt sentábase a fumar su pipa al otro extremo contemplando las proezas de un pequeño guerrero de madera que armado de una espada en cada mano desafiaba al viento valientemente desde el pináculo del granero entre tanto Ichabod defendía su causa con la hija bajo el gran olmo al lado de la fuente o vagando por la granja hacia el crepúsculo ahora la más propicia para la elocuencia amatoria no me precio de saber cómo se vence y es vencido el corazón de la mujer para mí ellas han sido siempre un enigma y un motivo de admiración algunas parecen tener solamente un punto vulnerable o puerta de acceso mientras otras tienen millares de avenidas y pueden capturarse de mil modos diferentes es un gran triunfo de la estrategia conquistar a las primeras pero demanda aún mayores conocimientos en esta ciencia conservar la posesión de las segundas porque entonces el hombre tiene que librar batalla en todas las puertas y ventanas para defender su fortaleza aquel que vence un corazón de mil entradas tiene ciertamente derecho a algún renombre pero el que conserva dominio indisputable en el corazón de una coqueta es un héroe en verdad mas no era este el caso con el temible bronbons pues desde el momento en que Ichabod Crane inició sus avances declinaron evidentemente los intereses del primero no se veía ya su caballo atado en la caballeriza los domingos por la noche y una enemistad mortal desarrollóse gradualmente entre él y el preceptor del valle encantado fin de la leyenda del valle encantado parte a